La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea estableció un convenio de colaboración con la Federación de Estudiantes Colimenses y la Asociación Donadores Compulsivos para fomentar la cultura de la donación de sangre entre los jóvenes estudiantes y captar la mayor cantidad de unidades. El objetivo de este acuerdo es fortalecer la cultura de la donación voluntaria de sangre en los jóvenes de la sociedad colimense, además de incrementar la captación de unidades mediante la donación altruista en dos campañas a realizarse durante este año. Durante el acto de la firma del convenio, mismo que tiene una vigencia de cinco años, el secretario de Salud, Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, agradeció la disposición de la FEC y de la Asociación Civil para colaborar en el fomento de la cultura de la donación voluntaria de sangre entre la sociedad colimense. En su intervención, el líder estudiantil Joel Nino Jr. dijo que con este acuerdo, la Organización de Estudiantes aspira a aumentar la captación de sangre y a sembrar la semilla en los jóvenes sobre la importancia de la donación voluntaria y altruista.